Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Berkley Sentado detrás del escritorio de su desordenada oficina, Malcolm levantó la vista al enterar su ayudante Beverly La seguía un mensajero de DHL con un pequeño paquete Perdone que lo moleste, Dr. Malcolm Pero tiene que firmar estos papeles Es la muestra que esperábamos de Costa Rica Malcolm se puso de pie y rodió el escritorio Ya no usaba bastón En las últimas semanas había ejercitado mucho para caminar sin apoyo Aún le dolía a veces la pierna, pero estaba resuelto a mejorar Incluso su fisioterapeuta, una mujer permanentemente alegre llamada Cindy Había hecho un comentario al respecto Vaya, Dr. Malcolm, después de tantos años y ahora de repente se siente motivado Había dicho ¿Qué le ha pasado? Bueno, ya sabe Había respondido Malcolm Uno no puede depender de un bastón toda su vida, ¿o sí? La verdad era otra Ante el inquebrantable entusiasmo de Levine Por la hipótesis del mundo perdido Y la ilusión con que lo llamaba por teléfono a cualquier hora del día o la noche Malcolm Había empezado a reconsiderar su propia actitud Y había llegado a la conclusión de que era posible o incluso probable Que existiesen animales extintos en algún lugar remoto En el que hasta entonces Nadie hubiera pensado Malcolm Tenía sus propias razones para creerlo Pero apenas se lo había insinuado a Levine De todos modos Era la posibilidad de que ese lugar fuera otra isla Lo que lo había inducido a caminar sin bastón Quería prepararse para una futura visita a esa isla Por lo tanto Empezó a esforzarse día a día Él y Levine habían restringido la búsqueda a una serie de islas Situadas en aguas costarricenses Y Levine siempre se dejaba arrastrar por su entusiasmo Para Malcolm En cambio Seguía siendo una mera hipótesis Se negaba a entusiasmarse hasta tener pruebas sólidas Fotografías o muestras de tejidos Que demostraran la existencia de nuevos animales Y hasta el momento no había visto nada en absoluto No estaba seguro de si se sentía decepcionado o aliviado Malcolm tomó el sujeto a papeles del mensajero Y firmó rápidamente en la primera hoja Entrega de materiales Muestras excluidas Investigación biológica Tiene que completar los casilleros Indicó el mensajero Malcolm leyó la lista de preguntas que llenaba la hoja Acompañada a cada una de sus respectivos casilleros ¿Era un espécimen vivo? ¿Era el espécimen un cultivo de bacterias, hongos, virus o protosos? ¿Era un espécimen contagioso? ¿Procedía el espécimen de una granja o criadero de animales? ¿Era el espécimen materia vegetal, semillas propagativas o pulvos? ¿Era el espécimen un insecto o materia relacionada con un insecto? Malcolm Marcó en todas las casillas No La hoja siguiente también Dijo el mensajero Echó una ojeada a la oficina Fijándose en los papeles apilados de cualquier manera Y los mapas con tachuelas de colores clavadas que cubrían las paredes ¿Hacen investigaciones médicas aquí? Malcolm Pasó la hoja y firmó el segundo formulario No A una y otra Señaló el mensajero La tercera hoja eximía de responsabilidad a la empresa de transportes La cual Malcolm Firmó también Adiós Buenos días Se despidió el mensajero Al instante Malcolm se encorvó con una mueca y descansó su peso en el borde del escritorio ¿Todavía le duele? Preguntó Beverly Llevó el espécimen a la mesa auxiliar Apartó unos papeles y se dispuso a desenvolverlo No, estoy bien Contestó Malcolm Miró el bastón que estaba apoyado en su butaca Al otro lado del escritorio respiró hondo y cruzó lentamente la oficina Beverly retiró el envoltorio del paquete Dejando a la vista un pequeño cilindro de acero inoxidable del tamaño de un puño El tapón de rosca estaba presentado con el símbolo de la triple hoja que pierde de peligro biológico El cilindro llevaba dosada una pequeña caja Con una válvula metálica Contenía el gas refrigerante Malcom enfocó el cilindro con la lámpara y dijo Bien, veamos a qué viene tanto entusiasmo Rompió el precinto y desenroscó el tapón El gas salió con un silbido y una ligera abajarada blanca de condensación La cara externa del cilindro se empañó Echó una ojeada al interior Y vio una bolsa de plástico y un papel Puso el cilindro boca abajo y vertió el contenido en la mesa En la bolsa había un pedazo irregular de carne verdosa de unos 10 centímetros cuadrados Con una pequeña etiqueta verde de plástico Lo levantó a la luz Lo examinó con una lupa y lo dejó nuevamente en la mesa Observó la piel verde y la textura granulada Podría ser Podría ser Pensó Beverly Dijo Llama a Elizabeth Gelman Al zoológico y dile que quiero mostrarle una cosa Adviértele que esto es confidencial Beverly Asintió y salió a llamar por teléfono Una vez solo Malcolm desenrolló el papel que acompañaba a la muestra Era un fragmento de una hoja de papel pautado En mayúsculas se leía Yo tenía razón y tú estabas equivocado Malcolm Arrogó la frente Ese desgraciado hijo de puta Pensó Cuando hayas avisado a Elizabeth Llama a Richard Divine a su oficina Tengo que hablar con él ahora mismo El mundo perdido Richard Divine apretó la cara contra la roca tibia del acantilado Y se detuvo a recobrar el aliento 150 metros más abajo El mar se agitaba Y las olas blancas y resplandecientes Se embestían las rocas negras con un ruido atrondedor El barco que lo había llevado hasta allí Navegaba ya con rumbo a este Y no era más que una mota blanca en el horizonte Había tenido que marcharse Porque no existía un solo puerto seguro En aquella isla inhóspita y desolada En esos momentos se hallaban librados de su suerte Divine respiró hondo y miró a Diego Que subió por la pared del acantilado A unos seis o siete metros por debajo de él Diego cargaba con la mochila que contenía todo el equipo Pero era joven y fuerte Sonrió jovialmente y señaló hacia lo alto en la cabeza Ánimo Exclamó Ya estamos cerca Sí, eso espero Dijo Divine Al examinar el acantilado con los prismáticos desde el barco Le había parecido un buen sitio para realizar el ascenso Pero en realidad se trataba de una pared casi vertical Y muy peligrosa Porque la roca De origen volcánico Se desmenuzaba fácilmente Divine levantó los brazos y extendió los dedos Buscando otro asidero Al aferrarse a la roca Se desprendieron pequeñas piedras Y le resbaló la mano Volvió a agarrarse y ascendió un poco más Respiraba entrecortadamente A causa del cansancio y el miedo Ya solo quedan veinte metros Lo alentó Diego ¿Lo logrará? Por supuesto que sí Masculló Divine Teniendo en cuenta la alternativa A medida que se acercaba a lo alto del acantilado El viento arreciaba Silbándole en los oídos y tirándole la ropa Divine tenía la sensación de que intentaba arrancarlo de la pared rocosa Miró hacia arriba y vio el denso follaje que crecía justo al borde del acantilado Ya casi, ya casi Pensó Con un último esfuerzo logró encaramarse a la cima Y desfalleció Rodó entre los helechos húmedos Todavía jadeante volvió la cabeza y vio asomar a Diego fresco Con el menor indicio de cansancio Ya en lo alto Diego se sentó en cunclillas Sobre el musgo y sonrió Divine fijó la mirada en los enormes hojas de helecho que pendían sobre su cabeza Y dejó escapar la tensión acumulada durante el ascenso En forma de largas y tremulas Exhalaciones Le ardían las piernas Pero no le importaba Por fin estaba allí Contempló la selva que lo envolvía Era un bosque primario No alterado por la mano del hombre Exactamente tal cual lo mostraban las imágenes del satélite Divine no había tenido más remedio que fiarse de las fotografías del satélite Porque no existían mapas de las islas privadas Aquel lugar era una especie de mundo perdido Aislado en medio del océano pacífico Divine escuchó el silbido del viento y el rumor de las palmeras Cuyas hojas desprendían gotas de agua que lo mojaban el rostro De pronto Oyó un sonido lejano como el llamado de un ave pero más grave Más resonante Escuchó atentamente y lo oyó de nuevo Un chasquido cercano lo obligó a volver la mirada Diego acababa de prender un fósforo y se disponía a encender un cigarrillo Divine se incorporó al instante y le apartó de un golpe la mano Indicándole su desaprobación con la cabeza Diego Desconcertado Frunció el entrecejo Divine se llevó un dedo a los labios y señaló en dirección al llamado del ave Diego hizo un gesto de incomprensión y lo miró con indiferencia Aquello no lo inquietaba No veía razón para preocuparse Obviamente no sabía con qué se enfrentaban Pensó Divine Mientras abría la mochila de color verde oscuro Y empezaba a montar el imponente rifle Elite Strat Lo habían fabricado especialmente para él en Suecia Y representaba lo último en tecnología para el control de animales Enroscó el cañón en la culata Encajó el cargador Flogger Verificó la carga de aire comprimido Y le entregó el rifle a Diego Que lo tomó con otro gesto de incomprensión A continuación Divine sacó de la mochila la pistola enfundada Una Elite Strat negra De metal anodizado Y se la ciñó a la cintura Desenfundó el arma Verificó dos veces el seguro Y volvió a guardarla en la funda Luego se puso de pie E indicó a Diego que lo siguiera Diego cerró la mochila y se echó los hombros La misma Se alejaron del acantilado E iniciaron el descenso por la empinada ladera La ropa se les empapó casi de inmediato Debido a la humedad de la vegetación Apenas tenían visibilidad La selva los rodeaba por todas partes Y alcanzaban a ver apenas unos pasos por delante de ellos Los helechos De unos 7 metros de altura Y tallos ásperos y erizados Tenían enormes frondas Comparables a un hombre en longitud y ancho Y por encima de los helechos de tupido follaje De las copas de los árboles Impedía casi por completo el paso del sol En la penumbra Avanzaron silenciosamente por la tierra húmeda Y esponjosa Levine se detenía con frecuencia Para consultar su brújula de pulsera Bajaron por la escarpada pendiente En dirección oeste Hacia el interior Levine sabía que la isla se había formado Sobre los restos un antiguo cráter volcánico Desgastado por ciclos de erosión climática El terreno interior se componía De una serie de crestas montañosas Que conducían al lecho del cráter Pero allí donde se hallaban En el extremo oriental El paisaje era abrupto Irregular Y engañoso La sensación de aislamiento De haber regresado a un mundo primigenio Se palpaba en el aire Levine Notaba que el corazón le latía con fuerza Mientras descendía por la pendiente Cruzaban un riachuelo pantanoso Y empezaban a subir de nuevo En lo alto de la siguiente cresta Se abrió un claro en la vegetación Y sintió una agradable brisa Desde aquella altura Se avistaba el extremo opuesto de la isla El duro y negro contorno De una costa peñascosa A kilómetros de distancia Entre su posición Y aquellos acantilados No se veía más Que la suave ondulación de la selva Fantástico Comentó Diego Deteniéndose junto a él Levine Lo obligó a callar de inmediato Pero estamos solos Protestó Diego Señalando el paseaje Levine enojado Negó con la cabeza En un gesto de recriminación Se lo había dicho claramente A Diego en el barco Una vez en la isla Nada de charla Nada de loción para el pelo Nada de colonia Y nada de tabaco La comida debía ir guardada En una bolsa de plástico Con cierre hermético Todo tenía que empaquetarse Con extremo cuidado Debía evitarse cualquier olor o ruido Había advertido a Diego Una y otra vez Sobre la importancia De esas precauciones Sin embargo Como ahora resultaba evidente Diego no le había prestado La menor atención No había entendido nada Levine furioso Le dio un codazo Y volvió a negar con la cabeza Ay por favor Aquí hay solo pájaros Dijo Diego sonriendo En ese preciso instante Oyeron un sonido grave Y retumbante Un ruido sobrenatural Que surgía de algún lugar Del bosque Al cabo de un momento Se produjo un segundo grito En respuesta a la anterior En otra parte de la selva Diego Miró con los ojos muy abiertos ¿Pájaros? Preguntó Divine Formando la palabra Con los labios Sin emitir sonido alguno Diego guardó silencio Se mordió el labio Y observó el bosque Con expresión de asombro Al sur Las copas de los árboles Empezaron a moverse Toda una sección de bosques Se pareció cobrar vida De repente Como agitada por el viento Pero el resto del bosque Permanecía inmóvil No era el viento Diego Se santiguó Oyeron otros gritos Que se prolongaron Durante casi un minuto Después Se impulsó de nuevo El silencio Divine salió del claro E inició el descenso Entre la espesura Adentrándose más En la isla Avanzaba a paso Con la vista baja Por temor a cruzarse Con alguna serpiente Cuando oyó Un suave silbido A sus espaldas Al volverse Vio que Diego Señalaba hacia la izquierda Divine Retrocedió Se abrió paso Entre la vegetación Y siguió a Diego Que se habían caminado Hacia el sur Pasados unos minutos Se encontraron Con dos señales Paralelas en la tierra La hierba Y los helechos Habían vuelto a crecer Pero sin duda Se trataba De una antigua pista De jeeps Que penetraba En la selva Naturalmente Continuaron por allí Divine Sabía que el avance Sería mucho más rápido Por un camino Ya abierto Con un gesto Divine indicó a Diego Que dejara la mochila Era su turno Se cargó el peso A los hombros Y ajustó las correas En silencio Siguieron por el camino En algunos puntos La vegetación Había vuelto a crecer De tal modo Que las roderas Apenas se veían Era evidente Que el sendero No se utilizaba Desde hacía años Y la selva Estaba siempre dispuesta A recuperar El terreno perdido Detrás de él Diego lanzó un gruñido E insultó En voz baja Al volverse Divine Vio que Diego Levantaba una pierna Con cuidado Había metido el pie Hasta el tobillo En un montón De excrementos Verdosos de animal Divine Retrocedió Diego se limpió La bota En el tallo De un helecho Aparentemente Los excrementos Se componían De motas claras De heno Y una masa verde La materia seca Y vieja Pesaba poco Y se desmenuzaba Fácilmente No desprendía Olor Divine Rastrió el suelo Hasta dar con el resto De la excreción Eran heces Bien formadas De unos 12 centímetros De diámetro Sin duda Procedían De un herbivro De gran tamaño Diego guardaba silencio Pero tenía los ojos Muy abiertos Divine movió la cabeza Y siguió adelante En tanto aparecieran Solo indicios De herbivros No había por qué Preocuparse Al menos No demasiado De todos modos Acarició la culata De la pistola Con los dedos Como para darse confianza Llegaron a un arroyo De márgenes lodosas Divine se detuvo Nítidamente marcadas En el barro Advirtió unas huellas De tres dedos Algunas muy grandes La palma De su mano Extendida Cabía holgadamente En una de las huellas Cuando Divine Levantó la vista Diego volvía A asentiguarse En la otra mano Sostenía el rifle Permanecieron inmóviles Junto al arroyo Escuchando el suave Gorgoteo De la corriente Un objeto Que brillaba En el agua Llamó la atención De Divine Se agachó Y lo tomó Era un fragmento De un tubo de cristal Poco mayor Que un lápiz Tenía un extremo Roto A un lado Se veía aún Las marcas De una escala De medición Comprendió Que se trataba De una pipeta Como las que se usaban En cualquier laboratorio Del mundo Divine La alzó Y la miró Al trasluz Haciéndola girar Entre los dedos Aquello Le extrañó Una pipeta Como aquella Implicaba Divine Giró Y de reojo Percibió un movimiento Algo pardo Y pequeño Que se escabullía Por el lodo De la orilla Algo del tamaño De una rata Diego Emitió un bufido De sorpresa El animal Desapareció En la espesura Divine Avanzó unos pasos Y se puso En conclillas Junto al arroyo Examinó El rastro Dejado Por el minúsculo Animal Las pisadas Tenían tres dedos Igual que las huellas De un ave Vio otras pisadas Algunos mucho mayores De varios centímetros De ancho Divine Se había visto Ante huellas Semejantes En senderos Como el del río Del Purgator En Colorado Donde la antigua Costa se había Fosilizado Y las pisadas De los dinosaurios Se conservaban En la piedra Pero las pisadas Que tenía Ante sus ojos En unos instantes Estaban impresas En barro Y pertenecían A animales vivos A un agachado Divine Oyó un chirrido A su derecha Miró en esa dirección Y observó Que los helechos Se agitaban ligeramente Se quedó muy quieto Aguardando Al cabo de un momento Un pequeño animal Asomó entre las hojas Aparentemente No era mucho mayor Que un ratón Tenía la piel Suave y sin pelo Y los grandes ojos Situados Muy atrás En la cabeza Era de un color Pardo verdoso Y emitía Un continuo Y furioso chirrido Como si pretendiera Huyentar Alivine Que permanecía Inmóvil Sin atreverse Siquiera A respirar Naturalmente Reconoció A aquella criatura Era un musaurio Un pequeño Prosaurópodo De triásico tardío Solo se habían encontrado Esqueletos En Sudamérica Era uno de los dinosaurios Conocidos De menor tamaño Un dinosaurio Pensó Si bien aquello Confirmaba Sus expectativas No por eso Era menos sobrecogedor Tener delante A un miembro vivo De la dinosauria Especialmente Uno tan pequeño Era incapaz De apartar La mirada del animal Estaba fascinado Después de tantos años Después de tantos Esqueletos polvorientos Por fin Un dinosaurio Vivo El diminuto musaurio Se aventuró Abandonar La protección Del follaje Y Levine Comprobó Que en efecto No era mayor De lo que había pensado En un principio Medía tal vez Unos 10 centímetros De longitud Y tenía una cola Asombrosamente gruesa En conjunto Se asemejaba mucho A un lagarto Se hallaba sentado Sobre las patas traseras En una de las grandes Hojas del lecho Levine Advirtió En su caja torácica El rítmico movimiento De la respiración Agitaba Sus pequeños miembros Anteriores En dirección a Levine Y chirriaba Una y otra vez Despacio Muy despacio Levine Alargó la mano La criatura volvió A chirriar Pero no huyó En realidad Por el modo En que se la diaba La cabeza Como suelen hacerlo Los animales Muy pequeños Parecía sentir Curiosidad Por la mano Que se le acercaba Cuando los dedos De Levine Rosaron la punta De la hoja El musaurio Se hirguió Sobre las patas Traseras Manteniendo el equilibrio Con ayuda De la cola Y sin el mendón Indicio de miedo Se puso En la palma De su mano Tan liviano Era que Levine Apenas notaba Su peso El musaurio Se paseó Por la mano Y olfateó Los dedos Levine Sonrió Embelesado De pronto La pequeña criatura Con un silbido De furia Saltó de la mano Y desapareció Entre las palmeras Levine Parpadeó Sin comprender Su reacción Al cabo De un instante Le llegó Un olor repugnante Acompañado De un intenso Rumor Entre los arbustos Se oyó Un apagado gruñido Y de nuevo El rumor Por un breve instante Levine recordó Que los carnívoros En libertad Cazaban a orillas De los arroyos Atacando a sus presas Mientras bebían Cuanto más vulnerables Eran Pero comprendió Su error Demasiado tarde Oyó un alarido Aterrador Y al volverse Vio a Diego Gritar Desesperadamente Mientras algo Lo arrastraba Hacia los arbustos Diego forcejeó Y las ramas Se agitaron Con violencia Levine Vio por un momento Un enorme pie Con una uña curva Y corta En el dedo Del medio El pie desapareció Y los arbustos Siguieron agitándose De repente El bosque entero Estalló En pavorosos rugidos Levine advirtió De reojo Que un gran animal Arremetía contra él Dio media vuelta Y echó a correr Sintiendo la descarga De adrenalina Provocada por el miedo Sin saber A dónde ir Consciente Solo que En cualquier intento Sería inútil Sintió un brutal Zarpazo Que le desgarro la mochila Y cayó de rodillas En el barro En ese momento Comprendió Que pese a toda Su planificación Pese a sus Perspicaces Deducciones Aquello iba a terminar En una tragedia Y estaba a punto De morir El colegio ¿Cuándo Consideramos La extinción En masa Como consecuencia De un impacto Meteórico? Decía Richard Levine Debemos plantearnos Dos preguntas En primer lugar Existe en nuestro planeta Algún cráter causado Por el impacto De un meteorito Con un diámetro mayor De 30 kilómetros Que es el tamaño mínimo Necesario para provocar Un suceso de extinción A nivel mundial Y segundo ¿Algún cráter Coincide en el tiempo Con algún periodo De extinción conocido? Resulta que Efectivamente Hay en el planeta Una docena De cráteres De esas dimensiones De los cuales Cinco concurren Con extinciones Conocidas Kelly Cortes Una alumna De séptimo grado Bustezó en el aula Oscuras Se acudó En el pupitre Y apoyó La barbilla En las manos Intentando No dormirse Ya conocía De sobra Todo aquello El televisor Colocado De la clase Mostraba Una vista aérea De un inmenso Maizal Con desdibujados Contornos Curvos Kelly Lo reconoció Era el cráter De Maizal En la oscuridad La voz grabada Del Dr. Levine Explicó Este es el cráter De Maizal En Iowa Que data De hace Setenta y cinco Millones de años Precisamente La época En que los dinosaurios Empezaron a extinguirse Pero ¿Fue este El meteorito Que acabó Con los dinosaurios? No Probablemente Fue el de la península De Yucatán ¿No es así? El de Maizal Era demasiado pequeño Pensó Kelly Bostezando Anunisolo Que oía la cinta Ahora pensemos En este cráter Que es demasiado pequeño Prosiguió Levine Estableciendo Un orden De magnitudes Creemos Que debe Descartarse En favor Del cráter Próximo A Mérida En Yucatán Cuesta imaginarlo Pero el impacto Vació Todo el Golfo De México Provocando Olas mareales De hasta Seiscientos metros De altura Que inundaron Una gran franja De tierra Sin embargo Este cráter También ha suscitado Dudas Sobre todo En relación Con la estructura Anular De la cima Y el ritmo De mortalidad Diferencial Del fitoplancton En los depósitos Marinos Aunque esto Les resuene complicado No se preocupen No se preocupen Demasiado Por el momento Otro día Lo trataremos Con más detalle Así que Eso es todo Por hoy Las luces Se encendieron La profesora La señora Menzies Se acercó A la computadora Que controlaba La imagen Y el sonido Y la apagó Bien Comentó Es una suerte Que el doctor Levine Nos dejara Esta grabación Me advirtió Que tal vez No llegara Tiempo Para la clase De hoy Pero seguramente Lo tendremos De nuevo Con nosotros A la vuelta De las vacaciones De primavera Kelly Tú y Harvey Trabajarán Con el doctor Levine ¿Es eso Lo que les dijo? Kelly lanzó Una mirada A Harvey Que estaba Currucado En su asiento Con expresión Ceñuda Sí señora Menzies Contestó Kelly De acuerdo Bien Y ahora Todos presten Atención La tarea Para estas vacaciones Es el capítulo Siete completo Un susurro De protesta Recorrió el aula Incluidos Todos los ejercicios Del final De la primera Parte Así como Los de la segunda No se olviden De traerlos Terminados Cuando regresen Que lo pasen Muy bien Nos veremos Dentro de una semana Sonó el timbre Los alumnos Se levantaron Arrastrando las sillas Ruidosamente Y un repentino Bullicio Llenó el aula Harvey Se aproximó A Kelly Y la miró Con tristeza Harvey Me dio Una cabeza Menos que Kelly Era el chico Más bajo De la clase También Era el más joven Kelly Tenía trece años Como los demás Estudiantes De séptimo Harvey En cambio Tenía solo once Por su extraordinaria Inteligencia Lo habían adelantado Dos años Y corrían rumores De que tal vez Lo adelantaran Aún más Harvey Era un genio Especialmente Especialmente Con las computadoras Harvey Guardó el bolígrafo En el bolsillo De su camisa Blanca Y se reacomodó Los anteojos De Kerry En el puente De la nariz Harvey Benton Que así Se llamaba Harvey Era negro Sus padres Ejercían la medicina En San José Y siempre lo hacían Ir muy atildado Como si fuera Un universitario O algo así Y tal como Progresaba Se dijo Kelly Probablemente Lo sería En un par de años En compañía De Harvey Kelly siempre Se sentía Desgarbada Ella tenía Que ponerse La ropa usada De su hermano mayor Que su madre Había comprado En alguna tienda Barata Hace al menos Un millón de años Incluso Debía llevarla A Reebok Vieja de Emily Tan rosada Y sucia Que nunca conseguía Limpiarla Del todo Ni siquiera Metiéndola En la cena La lavarropas Kelly Lavaba y planchaba Toda su ropa Su madre Siempre andaba Escasa de tiempo Su madre Casi nunca Estaba en casa Kelly Miró con envidia La indumentaria De Harvey El pantalón Kaki Pulcramente Planchado Los mocasines Caros Y lustrosos Y suspiró A pesar de ese Resentimiento Harvey Era su único Amigo de verdad La única persona Que no le reprochaba Su inteligencia A Kelly Le preocupaba Que lo pasasen A noveno Y no pudiera Verlo Nunca más O al menos No durante las clases A su lado Harvey seguía Con el entrecejo Fruncido Levantó la vista Y preguntó ¿Por qué no volvió El Dr. Divine? No lo sé Respondió Kelly Tal vez haya tenido Algún problema ¿Cómo qué problema? No lo sé Cualquier contratiempo Pero nos prometió Que estaría aquí ¿No? Protestó Harvey Nos dijo Que nos llevaría De excursión Estaba todo preparado Hasta teníamos permiso ¿Y qué importa? Podemos irnos Igualmente Pero tendría Que estar aquí Insistió Harvey Obstinadamente Kelly Ya lo había visto Actuar de aquel modo Antes Harvey estaba Acostumbrado A confiar en los adultos Sus padres Eran personas En quienes podía confiar Kelly no pensaba En esas cosas No le des tanta importancia A Arf Recomendó Kelly Vamos a ver Al Dr. Thorne Nosotros solos ¿Te parece? Claro ¿Por qué no? Harvey Vaciló Tal vez debería Llamar antes A mi madre ¿Y para qué? Dijo Kelly Te diré que vuelvas A casa Y eso ya lo sabes Arf Vámonos Y no le des Tantas vueltas Harvey Seguía indeciso Podía ser muy inteligente Pero el menor cambio De planes Siempre lo perturbaba Kelly sabía por experiencia Que si ponía mucho empeño En convencerlo Harvey se cajaría Y discutiría Debía esperar A que tomara La decisión Por sí mismo Bien De acuerdo Accedió Por fin Vamos a ver A Thorne Espérame En la entrada Dijo Kelly Sonriente No tardaré Más de cinco minutos Cuando bajaba Por las escaleras Desde el segundo piso Tuvo que aguantar Una vez más La cantineta De siempre Kelly Es una agrandada Kelly Es una agrandada Siguió adelante Con la cabeza Bien alta Era la estúpida De Alison Stone Con sus estúpidas Amigas burlándose De ella Al pie de la escalera Kelly Es una agrandada Pasó ante ellas Como si no estuvieran Cerca de allí Vio a la señorita Anders La encargada Del orden de los pasillos Tan indiferente Como de costumbre Pese a que Aún en la reunión Con los alumnos Del señor Canosa El subdirector Había prohibido Expresamente Las burlas Detrás de ella Las chicas Continuaron molestándola Kelly Es una agrandada Es la reina De la computadora Y acabará Con la cara verde Por el monitor El grupo Rompió en carcajadas Kelly Vio que Arby La esperaba En la puerta Con un manojo De cables grises En la mano Apretó el paso Cuando llegó A su lado Arby La aconsejó No les hagas caso Son una banda De idiotas Exactamente De todas maneras Me tienen sin cuidado Eso ya lo sé Olvídate de ellas Detrás de ello Las chicas se rieron Kelly y Arby Sentados en un árbol Salieron a la calle Y para alivio de ambos El bullicio exterior Ahogó a las voces De las chicas En el estacionamiento Había transportes Escolares amarillos Los alumnos Corrían escaleras Abajo Hacia los autos De sus padres Que esperaban en fila Alrededor de la manzana Era un auténtico Herbidero de gente Arby Esquivó un disco volador Que pasó con un zumbido Sobre su cabeza Y echó un vistazo Al otro lado de la calle Allí está otra vez No lo mires Instó Kelly Pero si no lo miro Recuerda lo que nos dijo El Dr. Levine Por favor Kel Lo recuerdo Junto a la otra acera Había estacionado Un Fort Taurus Gris Que habían visto En varias ocasiones Durante los últimos dos meses Tras el volante Fingiendo leer un periódico Se hallaba El mismo hombre de siempre Era un individuo De barba desprolija Que vigilaba Al Dr. Levine Desde que empezó A dar clases En Woodside Kelly Sospechaba que aquel hombre Era la verdadera causa De que el Dr. Levine Hubiera propuesto A ella y a Arby Actuar como ayudantes suyos Levine le había explicado Que su trabajo Consistiría en acarrear el equipo Fotocopiar los ejercicios Para las clases Recoger los trabajos Y otras tareas De rutinas semejantes Ellos pensaron Que sería un gran honor Colaborar con el Dr. Levine O por lo menos Que sería interesante Ayudar a su auténtico Científico profesional Así que aceptaron Después resultó Que nunca había Nada que preparar Para la clase El Dr. Levine Se ocupaba De todo personalmente En lugar de eso Recurría a ellos Para pequeños encargos Y había insistido En que se mantuvieran Alejados a toda costa Del hombre de la barba Hasta el momento No había sido difícil Como eran niños Aquel hombre Nunca se fijaba en ellos Según el Dr. Levine El hombre de la barba Lo vigilaba Por algo relacionado Con su detención Pero Kelly no le creyó Su propia madre Habría sido detenida Dos veces Por conducir En estado de ebriedad Y nunca la había Vigilado a nadie Por lo tanto Aunque ignoraba Por qué seguía Aquel hombre a Levine Tenía la certeza De que éste Llevaba a cabo Una investigación secreta Y no deseaba Que nadie lo averiguara De una cosa Estaba segura El Dr. Levine No le entusiasmaba Demasiado a la clase Que dictaba Por lo general Improvisaba Y en algunas ocasiones Entraba por la puerta Principal del colegio Les entregaba La clase grabada Y salía por la parte De atrás Por entonces Kelly y Harvey No sabían aún A dónde iban También sus encargos Eran muy misteriosos Una vez fueron A Stanford Al recoger de mano De otro profesor Cinco objetos cuadrados A plástico Era un plástico Muy liviano De textura similar A la goma espuma En otra ocasión Pasaron a buscar Un artefacto triangular Por una tienda de electrónica Del centro de la ciudad Y notaron muy nervioso Al hombre que los detendió Como si se tratara De algo ilegal Otra vez recogieron Un tubo metálico Semejante a un estuche De cigarros Incapaces de reprimir La curiosidad Lo abrieron Y descubrieron Con cierta inquietud Que contenía Cuatro ampollas Precintadas De plástico Con un líquido De color pajizo Todas llevaban El símbolo internacional De las tres hojas Para sustancias De peligro biológico Y un rótulo Donde se leía Máxima precaución Toxicidad letal Pero la mayor parte De sus tareas Eran sumamente triviales Con frecuencia Los enviaba A las bibliotecas De Stanford A fotocopiar Trabajos Sobre los temas Más diversos La fabricación De espadas japonesas La cristalografía Por rayos X Los vampiros de México Los volcanes De Centroamérica Las corrientes marinas Del niño Los hábitos De apareamiento De la oveja montés La toxicidad De la holoturia Los arbotantes De las catedrales góticas El doctor Levine Nunca les explicaba La razón De su interés En tales temas A menudo Los enviaba Un día tras otro En busca de más material Hasta que de pronto Abandonaba el tema Y no volvía Mencionarlo jamás Entonces pensaban Que pasaba A otra cosa Naturalmente Entendían Algunas de sus Peticiones Parte de sus dudas Guardaban relación En los vehículos Que el doctor Thorne Construía para la expedición Del doctor Levine Pero en la mayoría De los casos Los temas eran Un misterio Kelly Se preguntaba De vez en cuando Qué podía sacar En claro De todo aquello El hombre de la barba Y si acaso Sabía algo Que ellos ignoraban Pero en realidad Aquel hombre Parecía bastante Perezoso Por lo visto No se había enterado Siquiera De que Kelly y Arvian Hacían recados Para el doctor Levine En ese preciso momento El hombre de la barba Echó un vistazo Hacia el colegio Sin prestarles Atención Caminaron Hasta el final De la calle Y se sentaron En el banco Para esperar El ómnibus La etiqueta La cría de onza Soltó el biberón Y se tendió Sobre el lomo Levantando las garras Lanzó Un suave maullido ¿Quiere que la mimen? Dijo Elizabeth Gilman Malcolm tendió la mano Y le acarició la panza El cachorro Se revolvió Y le mordió los dedos Malcolm Gritó ¡Ah! A veces hace eso Explicó Gilman ¡Dorge! ¡Mala! ¿Esas son maneras De tratar a nuestro Distinguido visitante? Alargó el brazo Y tomó la mano De Malcolm No tienes herida Pero la limpiaremos De todas formas Eran las 3 de la tarde Y se hallaba En el laboratorio blanco Del zoológico De San Francisco Elizabeth Gilman La joven jefa Del departamento De investigaciones Lo había citado Para darle el resultado De los análisis Pero el informe Tuvo un que postergarse Porque era la hora De comer de los cachorros Malcolm Los observó Mientras alimentaban A una cría de gorila Que escupía Igual que un bebé humano A un koala Y por último Al preciso cachorro De onza Lo siento Se disculpó Gilman Lo llevó A un laboratorio Empotrado En la pared Y le enjabonó La mano Pensé que era mejor Hacerte venir ahora Que los empleados Del zoológico Están en la reunión Semanal ¿Y eso por qué? Porque el material Que nos enviaste Es muy interesante Ian Muy interesante En verdad Gilman le secó La mano Con una toalla Y volvió a examinarla Bien Creo que sobrevivirás ¿Qué averiguaste? Preguntó Malcolm Tienes que reconocer Que es muy sugerente Por cierto ¿Proviene de Costa Rica? ¿Y qué te hace pensar eso? Dijo Malcolm Con la mayor naturalidad posible Los rumores Que llegan continuamente Sobre la aparición De animales desconocidos En Costa Rica Y esto es sin duda Un animal desconocido Ian Salieron del criadero Y pasaron A una pequeña sala De reuniones Malcolm Se desplomó En una silla Y apoyó El bastón En la mesa Geoman dejó La habitación En penumbra Y encendió Un proyector De diapositivas Bien Aquí tienes Un primer plano Del material original Antes de iniciar El examen Como ves Consiste en un fragmento De tejido animal En un estado Muy avanzado De necrosis El tejido mide Cuatro por seis centímetros Lleva pegada Una etiqueta cuadrada De plástico De dos centímetros De lado La muestra de tejido Se cortó con un cuchillo Y no muy afilado Malcolm Asintió ¿Qué utilizaste Ian? ¿Tu navaja de bolsillo? Sí Algo parecido Bien Empecemos por la muestra De tejido Cambió de diapositiva Malcolm Vio una imagen Microscópica Esta es una sección Histológica ampliada Del epidermis superficial Esas brechas irregulares Son las zonas Donde la alteración Necrótica Ha erosionado La superficie De la piel Pero lo interesante Es la disposición De las células epidérmicas Habrás notado La gran densidad De cromatóforos O células pigmentarias En la sección transversal Bueno Se aprecia La diferencia Entre los melanóforos Aquí Y los alóforos Aquí La estructura global Hace pensar En un Lacerda O en un Amlirinchus Un lagarto Quieres decir ¿No? Preguntó Malcolm Así es Contestó Geoman Parece un lagarto Pero se observan Algunas incoherencias Tocó el lado izquierdo De la pantalla Fíjate en esta célula La que vista En sección Presenta un fino anillo Alrededor Creemos que es un músculo El cromatóforo Podía abrirse Y cerrarse Lo cual significa Que este animal Cambiaba de color Como un camaleón ¿Y ves aquí Esta gran forma Opal Con una mancha Clara en el centro? Ese es el poro De una glándula Olorosa femoral En el centro Contiene una sustancia Cerosa Que aún no hemos Terminado de analizar Pero suponemos Que se trata De un animal macho Pues solo los lagartos Macho Poseen glándulas Femorales Bien Entiendo Dijo Malcolm Geoman pasó A la siguiente diapositiva A ojos de Malcolm La nueva imagen Pareció un primer plano De una esponja Bien Aquí una zona Más profunda Donde vemos La estructura De las capas subcutáneas Aparece muy distorsionada A causa de las burbujas De gas Producidas por el Clostridium Que provocó la infección Y la hinchazón Del animal Pero podemos formarnos Una idea cerca De los vasos sanguíneos Aquí se ve uno Y aquí otro Que están rodeados De fibra muscular lisa Este no es un rasgo Característico de los lagartos De hecho Si juzgamos por esta diapositiva No se trataría de un lagarto Ni de ningún otro reptil ¿Quieres decir Que eso correspondería A un animal de sangre caliente? Exacto Confirmó Geoman No un mamífero Pero tal vez un ave Podría ser No sé Un pelicano muerto O algo así Ok Salvo que ningún pelicano Tiene una piel así Entiendo Repitió Malcolm Y no se advierte El menor rastro de plumaje Añadió Geoman Ajá Por otra parte Prosiguió Hemos conseguido extraer Una ínfima cantidad De sangre De los espacios Intraarteriales No es mucha Pero nos ha permitido Realizar un examen Microscópico Y bueno Aquí lo tienes Esta Esta No es un área Que domine Y lo sabes Cambió de nuevo La diapositiva Malcolm Vio un revoltijo De células En su mayoría Glóbulos rojos Y algún que otro Glóbulo blanco Aparecido allí Por accidente Mirarla Lo aturdía Bueno Solo te explicaré Lo más interesante En primer lugar Glóbulos rojos Con núcleo Eso es propio De las aves No de mamíferos Segundo Una hemoglobina Bastante atípica Que difiere En varios pares Básicos Respecto De la de los lagartos Tercero Una estructura Aberrante De los glóbulos blancos No disponemos De material suficiente Para extraer Una conclusión Pero sospechamos Que es un animal Con un sistema Inmunológico Muy poco común ¿Y eso Qué significa? Preguntó Malcolm Con un gesto De incomprensión Aún no lo sabemos Y la muestra No nos proporciona La información necesaria Para averiguarlo Por cierto ¿Podrías conseguir Más material? Es posible Respondió Malcolm ¿Dónde? En el enclave B Malcolm La miró desconcertado ¿En enclave B? Repitió Bueno Eso es lo que parece Grabado en la etiqueta Gilman cambió La diapositiva Te diré Ian Que la etiqueta Es también muy interesante Aquí en el zoológico Marcamos animales Continuamente Y conocemos Las marcas comerciales Más corrientes De todo el mundo Nadie había visto Antes una etiqueta Como esta Aquí la tienes Aumentada Diez veces El objeto real Es aproximadamente Del tamaño De una uña La superficie externa Es de plástico uniforme Y va sujeta Al animal Mediante una grapa De acero inoxidable Recubierta de teflón La grapa Es muy pequeña Como las que se utilizan Para las crías ¿El animal que viste Era adulto? Eso parecía así Es decir Que probablemente La etiqueta Llevaba mucho tiempo Colocada Desde que el animal Era muy joven Comentó Gilman Lo cual encaja Perfectamente Considerando el grado De desgaste Como verás La superficie Está picada Esa es bastante normal Se compone De duralón El plástico Que se emplea Para los cascos De fútbol Es un material En extremo Resistente Y estas picaduras No pueden ser Resultados Solo del uso Y entonces Dijo Malcolm Casi sin duda Se deben a una reacción química Tal como la exposición A alguna clase de ácido Tal vez en forma de aerosol Como por ejemplo Emanaciones volcánicas Podría ser Sobre todo Teniendo en cuenta Otros detalles Que hemos observado Notarás que la etiqueta Es bastante gruesa De unos 9 milímetros De sección Es Poco profunda Poco profunda Preguntó Malcolm Con expresión Señuda Sí Contiene una cavidad interior Preferimos no abrirla Así que la examinamos Por rayos X Mira Gauman pasó A la siguiente diapositiva Y Malcolm Vio una maraña De casilleros Y líneas blancas En el interior De la etiqueta Al parecer Ha sufrido Una considerable corrosión También tal vez A causa de las emanaciones ácidas Pero no existe Ninguna duda Sobre cuál es su función O bueno Cuál fue en otro tiempo Es un transmisor De rastreo Ian Y eso implica Que este animal Este lagarto De sangre caliente O lo que sea Fue marcado Y criado por alguien Desde su nacimiento Esa es la parte Que más preocupación Ha despertado aquí Alguien se dedica A criar animales Como este ¿Sabes cómo ha ocurrido? No No tengo la menor idea Respondió Malcolm Elizabeth Gilman Dejó escapar un suspiro ¿En serio Que eres un embustero Y un cretino? ¿Podrías devolverme la muestra? Pidió Malcolm Tendiendo la mano Ian Protestó Gilman Después de todo Lo que he hecho por ti La muestra Creo que me debes Una explicación Y la tendrás Te lo prometo Aseguró Malcolm Dentro de un par de semanas Te invitaré a cenar Gilman Lanzó a la mesa Un paquete envuelto En papel plateado Malcolm lo recogió Y se lo guardó En el bolsillo Gracias Liz Se puso de pie Mira Siento tener que dejarte Pero debo hacer Una llamada urgentemente Cuando Malcolm Se dirigía hacia la puerta Gilman preguntó A propósito Ian ¿Cómo murió Ese animal? Malcolm Se detuvo ¿Por qué Quiere saberlo? Porque cuando Analizábamos por separado Las células de la piel Encontramos algunas células Extrañas bajo la capa Epidérmica externa Células pertenecientes A otro animal ¿Y de ahí Que se deduce? Es una circunstancia Que suele darse Cuando dos lagartos Se pelean Con la fricción De los cuerpos Las células de uno Penetra bajo la capa Superficial del otro Sí Aclaró Malcolm Había indicios De lucha en el cadáver El animal estaba herido También deberías saber Que las arterias Presentaban síntomas De vasoconstricción Ese animal Se hallaba sometido A una gran tensión Ian Y no solo por la pelea En la que resultó herido Eso habría desaparecido En los primeros cambios Posteriores a la muerte Me refiero a una tensión Crónica y continua Esa criatura vivía En un entorno De extrema tensión Y peligro Entiendo ¿Cómo es posible Que un animal marcado Tuviera una vida tan densa? En la entrada Del zoológico Malcolm se volvió Para comprobar Si alguien lo seguía Y a continuación Se acercó A un teléfono público Para llamar a Divine Atendió al contestador ¿Livine? No estaba Sí, claro Muy propio de él Pensó Malcolm Siempre que se lo necesitaba Desaparecía Probablemente había ido Otra vez a tratar De recuperar el Ferrari Malcolm Colgó el auricular Y se encaminó Hacia su auto Thorne Uno de los talleres Del extremo Más alejado Del polígono industrial Tenía una gran puerta Metálica de persiana Donde se leía En letras negras Thorne Mobile Field Systems A su izquierda Había una puerta común Arby Pulsó el timbre Que sobresalía De una pequeña caja Con rejilla Una voz malhumorada Contestó Lárguese Somos nosotros Doctor Thorne Arby y Kelly Bien De acuerdo El pasador de la puerta Se descorrió Con un chasquido Y los chicos Se enteraron En el amplio Cobertizo abierto Los mecanismos Realizaban modificaciones En varios vehículos El aire olía A cetileno Aceite lubricante Y pintura Frente a la entrada Kelly vio Un Ford Explorer Verde oscuro Al que le habían Extraído el techo Dos ayudantes Subidos A unas escaleras Encajaban Un gran panel De células solares Negras En lo alto Del automóvil Y unos mecánicos Sustituían El motor V6 original Por otro más pequeño Semejante A una caja De zapatos Redonda Con el brillo Apagado De la aleación De aluminio Otros Acercaban El convertidor Huge Un rectángulo Ancho y plano Que se montaría Sobre el motor A la derecha Vio a los dos trailers Que el equipo de Thorne Había estado acondicionando En las últimas semanas No se parecían en nada A la clase de trailers Que aún no veía En la carretera Los fines de semana Uno era brillante Y enorme Tan grande Casi como un ómnibus Con capacidad Para cuatro personas Y una gran cantidad De equipo científico especial Se llamaba Challenger Y poseía una característica Fuera de lo común Una vez estacionado Las paredes Se deslizaban hacia afuera Ampliando el espacio interior El Challenger Estaba preparado Para comunicarse Mediante una pasarela Especial de fuelle Con el segundo trailer Este algo menor Y remolcado Por el primero El segundo trailer Contenía un laboratorio Y algunos prodigios Tecnológicos Aunque Kelly No sabía exactamente Que eran En ese momento El segundo trailer Quedaba casi oculto Por la cortina de chispas Que despedía Del soplete El soldador Que trabajaba en el techo Pese a aquella febril actividad El trailer parecía Prácticamente terminado Aunque Kelly Veía a varias personas Adentro Y las sillas Y los asientos Estaban afuera Thorne Se hallaba de pie En medio del taller Y apremiaba Al soldador del techo Vamos, Eddie Vamos Que es para hoy No te duermas Se volvió Y gritando dijo No, no, no Fíjate en los planos Henry No puedes colocar Ese montante lateralmente Tienes que ponerlo Transversalmente Para que sirva De refuerzo Fíjate en los planos Doug Thorne A sus 55 años Era un hombre canoso De pecho robusto Salvo por los anteojos De armazón de metal Parecía un boxeador Retirado A Kelly Le costaba imaginarlo Como ofensor universitario Poseía una extraordinaria Fuerza física Y estaba siempre En continuo movimiento Maldita sea Henry Henry No me oíste Thorne insultó otra vez Y blandió un puño Luego Volviéndose hacia los chicos Comentó Gran ayuda Tengo de ellos, ¿no? En el Explorer Se produjo de pronto Un destello blanco Como un relámpago Los dos hombres Inclinados sobre el motor Se apartaron de un salto Y una nube de humo De olor Acre Envolvió el vehículo ¿Qué les había dicho? La toma de tierra Antes que nada La toma de tierra Aquí trabajamos Con voltajes altos Muchachos Si no andan Con pies de plomo Van a terminar Carbonizados Volvió a mirar A los chicos Y movió la cabeza En un gesto De desesperación Es que no lo entienden Es que no lo entienden Podrían salir volando ¿Y entonces qué? El sindicato me demanda Y tengo que pagar Una indemnización Y todo por una estupidez De ellos Hice un gesto De indignación Y bien ¿Dónde está el Divine? No lo sabemos Contestó Harvey ¿Cómo que no lo saben? ¿No les dio clases hoy? No, no vino Thorne Insultó de nuevo Hoy lo necesito Para la revisión final Antes de salir A probar los vehículos Sobre el terreno Tenía que volver hoy ¿Volver de dónde? Preguntó Kelly De una de sus expediciones Respondió Thorne Estaba muy emocionado Antes de marcharse Yo mismo le preparé El equipo Le presté mi última mochila Todo aquello Que podía necesitar En un solo 21 kilos Le encantó Partió el lunes pasado Hace cuatro días ¿Hacia dónde? ¿Cómo voy a saberlo? Protensó Thorne No tenía intención De decírmelo Así que no insistí Hoy en día Todos son iguales No trato con ningún científico Que no actúe en secreto Y no me extraña A todos les preocupa Que los engañen A los demanden El mundo moderno El año pasado Monté el equipo Para una expedición Del Amazonas Y claro Lo impermeabilizamos todo Eso es fundamental En la selva amazónica Los instrumentos electrónicos Empapados de agua No funcionan El responsable del grupo Fue acusado De malversar los fondos Por la impermeabilización Del equipo Según un burócrata De la universidad Era un gasto innecesario De verdad es una locura Una locura ¡Henry! ¿Oíste lo que te dije? ¡Colócalo en forma transversal! Thorne atravesó el taller Tanto zancadas Y agitando los brazos Los chicos Los siguieron Fíjense Llevo meses modificando Los vehículos Y por fin están listos Los quiere livianos Y se los hice livianos Los quiere fuertes Y se los hice fuertes Livianos y a la vez fuertes Lo que pide es imposible Pero un Con titanio Y compuesto de carbono Suficientes Lo hacemos de todos modos Además no quiere depender Del suministro de combustible Ni de una red eléctrica Así que finalmente Tiene lo que deseaba Un laboratorio portátil De extraordinaria resistencia Para ir a algún sitio Donde no hay Nafta de electricidad Y ahora que está terminado No puedo creerlo De verdad No se ha presentado A dar clase No Confirmó Kelly O sea que desopresido Se quejó Thorne Maravilloso Y ahora ¿Qué hacemos con la prueba Sobre el terreno? Y vamos a sacar Estos vehículos Durante una semana Y comprobar su funcionamiento Ya lo sé Dijo Kelly Hasta teníamos permiso De nuestros padres Para ir Y ahora resulta Que no está Bramó Thorne Tendría que verlo imaginado Estos niños de familia Hacen lo que se les da la gana Con un individuo Como Divine Decir malcriado Es quedarse corto Una gran jaula de metal Cayó del techo Y se estrelló en el suelo Junto a ellos Thorne Se aparta de un salto Eddie Maldita sea ¿Por qué no tienes Un poco de cuidado? Lo siento Doc Se disculpó Eddie Carr Desde el techo Pero según las especificaciones No sufre deformaciones Hasta una presión De 840 kilogramos Por centímetro cuadrado Teníamos que probarlo Me parece muy bien Eddie Pero no lo pruebes Con nosotros debajo Thorne La enderezó La enderezó con una sola mano Medía aproximadamente Un metro ochenta de altura Por uno veinte de diámetro Parecía una descomunal jaula Para pájaros Tenía una puerta de vaivén Provista de una sólida cerradura ¿Para qué es eso? Quiso saber Arby De hecho Forma parte de aquello Explicó Thorne Señalando hacia el otro extremo Del taller Donde un empleado Agrupaba un montón De barras de aluminio Telescópicas Es una plataforma De observación Pensada para montarse Sobre el terreno Una vez armado El andamiaje Constituye una estructura Rígida De unos cinco metros De altura En lo alto Lleva un pequeño refugio También es desmontable Una plataforma Para observar ¿Qué? Inquirió Arby ¿A ustedes les dijo? Preguntó Thorne No Contestaron al unisolo Bueno A mí tampoco Dijo Thorne Negando con la cabeza Yo solo sé Que quiere algo Extraordinariamente fuerte Liviano y fuerte Imposible Lanzó un suspiro Dios me libre De los profesores Universitarios Creía que usted Era profesor Comentó Kelly Ex profesor Se apresuró A rectificar Thorne Ahora me dedico A hacer cosas Y no simplemente A hablar Los colegas De Jack Thorne Coincidían En que con la jubilación Se había iniciado El periodo más feliz De su vida Como profesor De ingeniería Aplicada Y especialista En materias exóticos Siempre se había caracterizado Por su orientación práctica Y su estima A los estudiantes Su curso Más famoso En Stanford Ingeniería estructural 010 Se conocía Entre los alumnos Como los espinosos Problemas de Thorne Porque él les planteaba Continuamente desafíos En el campo De la ingeniería aplicada Algunos de estos problemas Habían adquirido Ya rango de leyenda En el mundo universitario Uno por ejemplo Era el desastre Del papel higiénico Thorne pidió A sus alumnos Que lanzasen Cajas de huevos Desde la torre Hoover De modo que llegasen Al suelo Indemnes Con amortiguación Solo podían utilizar Los cilindros de cartón En los que se enrollaba El papel higiénico Abajo La plaza entera Quedó llena de huevos rotos Otro año Thorne encargó A sus alumnos Que construyesen Una silla Capaz de sostener Era un hombre De 100 kilos Empleando Solo tacos De papel engomado E hilo Y en otra ocasión Colcó una hoja Con las respuestas Del examen final En el techo del aula E invitó a los alumnos A bajarla Mediante cualquier artefacto Que consiguiesen construir Con una caja de zapatos Que contenía Medio kilo de regaliz Y unos cuantos Escarbadientes Cuando no se dedicaba A sus tareas académicas Thorne actuaba A menudo Como testigo pericial En juicios Que requerían La opinión De un experto En ingeniería De materiales Se especializó En explosiones Accidentes aéreos Desmoronamientos De edificios Y otras catástrofes Con estas incursiones En el mundo real Se reafirmó Aún más En su idea De que los científicos Necesitaban una educación Lo más amplia posible Solía afirmar Como puede diseñarse Algo para la gente Si no se sabe Nada de historia Y psicología Es imposible Ya que por perfectas Que sean las fórmulas Matemáticas La gente meterá la pata Y si eso ocurre La culpa será De ustedes Sus clases Estaban salpicadas De citas De Platón Chakazulu Emerson Y Shang Tzu Pero como profesor Querido por sus alumnos Y como defensor De una enseñanza De carácter general Thorne No tardó En descubrir Que nadaba Contracorriente El mundo académico Avanzaba Hacia un conocimiento Cada vez más especializado Expresado Mediante una jerga Cada vez más opaca En este ambiente Gozar de simpatías De los estudiantes Se interpretaba Como indicio De superficialidad Y el interés En los problemas Del mundo real Revelaba limitación Intelectual Y una lamentable Indiferencia Ante la teoría En una reunión De departamento Uno de sus colegas Se puso de pie Y anunció Las pavadas míticas De utilizar De utilizar realmente De sus cerebros Lo cual Desde el punto De vista De Thorne Era una prueba Indudable De que aún No habían completado Su educación formal Jerry Grisó Thorne A uno de los soldadores Que trabajaban En los trailers Regula los montantes Claro que lo desecharon Es una buena idea No quieren que salga Ninguna buena idea De una gran empresa Podría dar como resultado Un buen producto Suspiró Mediante esta computadora Hicimos chocar estos vehículos Diez mil veces Diseñamos Chocamos Modificamos Y volvemos a chocar Nada de teoría Solo pruebas reales Así como debe ser La aversión de Thorne Por la teoría Alcanzaba dimensiones legendarias A su juicio Una teoría No era más que Un susadenio De la experiencia Propuesta por alguien Que no sabía De qué diablos Estaba hablando Y ahora Ya ven Jerry Jerry ¿Para qué hemos hecho Tantas simulaciones Y ustedes no atienden Con los planos Están todos Cerebralmente muertos ¿O qué? Lo Lo siento Doc No lo sientas Ya es bien las cosas De todos modos Ya lo hemos reforzado De sobra y Así que a esa conclusión Llegaste Que ahora El diseñador eres tú Respeta los planos Arby Trotaba al lado de Thorne Estoy preocupado Por el Dr. Levine Dijo ¿En serio? Yo no Repuso Thorne Pero siempre ha cumplido Su palabra Y es muy organizado Bueno eso sí es verdad Coincidió Thorne Pero también es muy impulsivo Y hace lo que le da la gana Puede ser Aceptó Arby Pero dudo que hubiera Dejado de venir Sin una razón de peso Temo que le haya pasado algo La semana pasada Nos envió a Beckerley A ver al profesor Malcolm Que tenía en su oficina Un mapamundi Donde aparecían Mocom Repitió Thorne Con un bufido No me digas más Vaya dúo Tal para cual Si uno tiene Poco sentido práctico El otro tiene menos Pero mejor será Que me ponga en contacto Con Levine Ahora mismo Se dio media vuelta Y se dirigió A su oficina ¿Va a usar el Phonosat? Preguntó Arby Thorne Se detuvo ¿El qué? El Phonosat Repitió Arby ¿No se llevó un Phonosat El Dr. Levine? ¿Y cómo iba a llevárselo? Dijo Thorne Ya sabes que los teléfonos Para comunicación Por vía satélite Más pequeño Son del tamaño De un maletín Sí, pero no tendrían Por qué ser tan grandes Afirmó Arby Usted podría haber Fabricado uno muy pequeño ¿No? ¿Yo? ¿Y cómo? A Thorne A su pesar Le divertía A aquel muchacho Era imposible No sentirse empatía Por él Con aquella centralita De comunicaciones VLSI Que fuimos a buscar Precisó Arby La forma Triangular Contenía dos series De chips Motorola BSN23 Y son tecnología De uso restringido Desarrollada para la CIA Porque permiten Oye, oye Lo interrumpió Thorne ¿Dónde aprendiste Todo eso? Ya te advertí Sobre los riesgos De la piratería De sistemas No se preocupe Tengo cuidado Respondió Arby Pero lo de la centralita De comunicaciones Es verdad No Podría utilizarla Para construir Un teléfono De menos De medio kilo Pero ¿Lo hizo? Thorne Lo miró fijo Durante un rato Puede ser Contestó por fin ¿Y qué? Arby sonrió Magnífico Dijo La pequeña oficina De Thorne Se hallaba En un rincón Del taller Adentro Las paredes Estaban cubiertas De planos Hojas de pedidos Colgadas De sujeta papeles Y dibujos Por computadora En tres dimensiones De motores Y piezas Esparcidos Sobre el escritorio Había componentes Electrónicos Catálogos De material Y montones De faxes Thorne Empezó a revolverlo Todo Y por fin Dio con un minúsculo Teléfono portátil Gris Bien Aquí lo tenemos Lo levantó Para mostrárselo Arby No está nada mal No Lo diseñé Yo mismo Parece un teléfono Portátil corriente Comentó Kelly Sí Pero no lo es Un teléfono portátil Depende de una red Un fonosat Conecta directamente Con los satélites De comunicaciones Del espacio Con un teléfono Como este Puedo hablar Con cualquier lugar Del mundo Marcó rápidamente Antes se necesitaba Una antena parabólica De un metro Luego Una de treinta centímetros Y ahora ya no hace falta Antena Basta con el auricular Aunque no esté bien Que yo lo diga Es una maravilla ¿No? Bien Veamos si contesta Pulsó el botón Del altavoz Y oyeron los tonos De marcación Y un zumbido De interferencia estática Conociendo a Richard Seguramente perdió el avión O se olvidó De que tenía que estar aquí Hoy para dar el visto bueno Y ya prácticamente Hemos terminado Cuando ya estamos En la etapa De los montantes exteriores Y la tapicería El trabajo ya está hecho Esto nos va a retrasar Es muy desconsiderado De su parte El teléfono sonó Con un pitido electrónico Intermitente Si no consigo hablar Con él Llamaré a Sarah Harding ¿Sarah Harding? Repitió Kelly Levantando la vista ¿Quién es Sarah Harding? Preguntó Harvey Nada menos que El especialista En comportamiento animal Más famoso del mundo Orv Sarah Harding Era una de las heroínas De Kelly Leía todos los artículos Sobre ella que aparecían Sarah Harding Había sido una mediocre becaria En la Universidad de Chicago Pero ahora a los 33 años Era profesora en Princeton Era una mujer muy atractiva E independiente Una rebelde Que hacía las cosas a su modo Había elegido La investigación de campo Y vivía sola en África Donde se dedicaba El estudio de los leones Y las hienas Se la conocía Por su tenacidad En una ocasión Se descompuso El Land Rover En que viajaba Y recorrió a pie 30 kilómetros Por la sabana Ahuyentando a los leones A pedradas En las fotografías Siempre aparecía Junto a un Land Rover En pantalón corto Y camisa kaki Con unos prismáticos Colgados en el cuello Con el pelo corto Y oscuro Y un cuerpo fuerte Y musculoso Ofreció un aspecto A la vez Toscua y fascinante Al menos Eso pensaba Kelly Que siempre observaba Sus fotografías Detenidamente Fijándose hasta En el último detalle Nunca oí hablar De ella Comentó Harvey Pasas demasiado tiempo En las computadoras ¿No? Preguntó Thorne No Contestó Harvey Kelly notó Que encorvaba los hombros Y se encerraba En el sí mismo Como siempre Que se sentía criticado Malhumorado Dijo ¿Especialista En el comportamiento De animales? Sí, exactamente Respondió Thorne Me consta que Levine ha hablado Varias veces con ella En estas últimas semanas Lo ayudará Con todo este equipo Cuando por fin Parta la expedición O tal vez Lo asesorará O algo así O quizás Esté en contacto Con Malhum Al fin y al cabo Estuvo enamorada de él No puedo creerlo Exclamó Kelly Quizás era él Quien estaba enamorado De ella Thorne La miró y preguntó ¿La conoces? No Pero lo sé Todo sobre ella Ya veo Thorne se abstuvo De hacer más comentarios Adivinaba en aquella actitud Todos los signos De la mitomanía Pero una niña Podía tener héroes Peores que Sarah Harding Al menos No era un atleta O una estrella de rock De hecho Resultaba estimulante Que una chica tan joven Admirara a alguien Cuyo propósito Era ampliar el conocimiento El teléfono seguía sonando No había respuesta Por lo menos sabemos Que el equipo de Divine funciona Dijo Thorne Porque de lo contrario No habría señal Algo es algo ¿Puede localizar su paradero? Preguntó Harvey Por desgracia no Si no cortamos la llamada Probablemente se le agotará La pila del teléfono Así que De pronto Se produjo un chasquido Y oyeron una voz masculina Con notable claridad Levine Bueno, aquí lo tenemos Dijo Thorne Asintiendo con la cabeza Pulsó el botón Del auricular Richard Te habla el Dr. Thorne Por el altavoz Llegaba el continuo Zumbido de la interferencia Estática A continuación Oyeron una tos Seguida de una voz ronca Hola Hola Aquí Divine Thorne volvió a apretar El botón del auricular Richard Soy Thorne ¿Me oyes? Hola Repitió Divine Al otro lado de la línea Hola Thorne Lanzó un suspiro Richard Para transmitir Debes pulsar el botón Con la letra T De cambio Hola Otra tos Grave y áspera Aquí Divine Hola Thorne movió la cabeza Con un gesto de enfado Está claro que no sabe Cómo funciona Maldita sea Y eso que se lo explique Punto por punto Pero como cabía esperar No prestó atención Los genios nunca atienden Se creen que lo saben todo Esto no es un juguete Apretó de nuevo el botón Para hablar Richard escúchame Debes pulsar el botón Con la letra T Para Aquí Divine Hola Divine Por favor Necesito ayuda Soy yo una especie de gemido Si me oyen Envían ayuda Escuchen Estoy en la isla Conseguí llegar aquí Sin problemas Pero La línea crepitó Y después oyó un silbido Vaya Protestó Thorne ¿Qué pasa? Dijo Orr Inclinándose hacia él Lo perdemos ¿Por qué? La pila Explicó Thorne Se agota por momentos Maldita sea Richard ¿Dónde estás? Oyeron la voz de Divine Por el altavoz Ya hay un muerto Grave No sé si me oyen Pero Envían ayuda Richard Dinos dónde estás Grito Thorne El zumbido era cada vez Más intenso Y la transmisión Empeoraba gradualmente Oyeron decir a Divine Me tienen rodeado Los huelo Sobre todo de noche ¿De qué habla? Preguntó Orby Herida No podré mucho tiempo Por favor El zumbido Era un departamento De dos habitaciones Decorado en un estilo Vagamente asiático Con elegantes armarios De madera Y antigüedades caras Estaba inmaculado Y la mayoría De las antigüedades Se hallaban expuestas En urnas de plástico Todo había sido Minuciosamente etiquetado Entraron despacio En la habitación ¿Vive aquí? Preguntó Kelly Incrédula El departamento Le parecía impersonal Casi inhumano Y ella siempre tenía La casa tan desordenada Sí Respondió Thorne A la vez que se guardaba La llave en su bolsillo Siempre está aquí Por eso es incapaz De vivir con una mujer No tolera Que nadie le toque nada Los sofás del living room Se encontraban dispuestos En torno de una mesita De vidrio En la mesita había Cuatro pilas de libros Todas cuidadosamente Alineadas con el borde Harvey Leyó los títulos Teoría de la catástrofe Y estructuras emergentes Procesos inductivos En la evolución molecular Automata celulares Metodología de la adaptación No lineal Fases de transición En los sistemas evolutivos Vio también Algunos libros más viejos Con títulos en alemán Kelly Olfateó el aire ¿Hay algo de fuego? No lo sé Dijo Thorne Y entró en el comedor Junto a la pared Se extendía una placa calentadora Con una hilera de platos tapados La lustrosa mesa de madera Estaba preparada Para un comensal Con cubiertos de plata Y una copa de cristal tallado Había un tazón de caldo humeante Thorne Se acercó a la mesa Tomó una hoja de papel Colocada junto a los cubiertos Y leyó en voz alta Crema de langosta Vérdidas orgánicas Atuna a la plancha Pegado a la hoja Vio un papel adhesivo amarillo Espero que hayas tenido Un buen viaje, Romelia Vaya Exclamó Kelly ¿Viene alguien a cocinarle Todos los días? Eso parece Contestó Thorne Que no parecía impresionado Ojió la correspondencia Sin abrir Que había junto a la placa Kelly Examinó unos faxes Que estaban en una mesa cercana El primero era Del museo Peabody De Yale En New Haven ¿Esto es alemán? Preguntó Tendiéndoselo a Thorne El estimado Doctor Levine El documento Que nos solicitó Ha sido enviado Hoy por correo Urgentemente Tienes Tienes Cumbis Archivero Saludos No lo entiendo Reconoció Thorne Pero creo que se refiere A algún tipo de investigación Sobre la geología De Centroamérica Y es de los años 20 Así que no es precisamente De gran actualidad ¿Para qué lo querría? Dijo Kelly Sin contestar Thorne Entró en el dormitorio Este ofreció Un aspecto austero La cama Pulcramente hecha Era un futón negro Thorne abrió el armario Y vio hileras de prendas Espaciadas regularmente Todas planchadas Y la mayoría En fundas de plástico Abrió el cajón superior De la cómoda Y encontró calcetines Plegados Y ordenados Por colores No sé Cómo puede vivir así Comentó Kelly No tiene ningún mérito Aseguró Thorne Solo necesitas Mucamas Abrió rápidamente Los demás cajones Uno tras otro Kelly curució En la mesa de luz Encima había varios libros El primero del montón Era muy pequeño Y el papel amarillaba Por su antigüedad Estaba escrito en alemán Y se titulaba Die Urfun der Zertende Logió fijándose En las láminas En color de indígenas Con vistosas indumentarias Como las que usaban Los aztecas Parecía un libro infantil Ilustrado Debajo Encontró libros Y artículos de periódico Con la cubierta roja Del Instituto Santa Fe Algoritmos genéticos Y redes heurísticas Geología de Centroamérica Autómatas Para Tesselación De dimensión Arbitraria Estaba también El informe anual De InGen Corporation Correspondiente A 1989 Y junto al teléfono Vio una hoja Con apresuradas Anotaciones Reconoció la letra Clara de Levine Se leía Enclave B Tacaño Nublar Una de cinco muertes En las montañas Quizá Gutiérrez Cautela Subrayado ¿Qué es el Enclave B? Inquirió Keody Aquí hay algo anotado Al respecto Thorn Se acercó A mirar Volcaniche Eso si no me equivoco Significa volcánico Y Tacaño Y Nublar Parecen topóminos Podemos verificarlo En un atlas ¿Y esto de una De cinco muertes? Ni idea Mientras intentaba Descifrar la hoja Arby entró En el dormitorio Y preguntó ¿Qué es el Enclave B? Thorn levantó la vista ¿Por qué lo preguntas? Mejor será Que vengan a la oficina Sugirió Arby Levine había Acondicionado La segunda habitación Como oficina Al igual que el resto Del departamento Estaba admirablemente Ordenada Contenía un escritorio Con papeles dispuestos En pulcras pilas Junto a una computadora Cubierta por un plástico Un enorme tablero De corcho Abarcaba casi toda La pared situada Tras el escritorio Y allí Levine Había clavado mapas Gráficos Precortes de prensa Imágenes de satélite Y fotografías aéreas En lo alto del tablero Había un gran rótulo Que rezaba En clave B Al lado se veía Una instantánea borrosa Y ajada De un chino Con anteojos Y bata de laboratorio En plena selva Junto a un letrero De madera Que indicaba En clave B Tenía la bata Desabrochada Y debajo Llevaba una remera Con una inscripción En el pecho Junto a la fotografía Había una ampliación De la remera Tal como parecía En el original Era difícil Descifrar la inscripción Que se hallaba Parcialmente cubierta A uno y otro lado Por la bata Pero pareciera leerse Ingen en clave B Entro de investigación En su cuidada caligrafía Levine había anotado Ingen En clave B Centro de investigación ¿Dónde? Inmediatamente debajo Había puesta una hoja Extraída del informe Anual de Ingen Donde aparecía Marcado con un círculo El siguiente párrafo Además de la sede central De Palo Alto Donde Ingen Mantiene un modernísimo Laboratorio de investigación De 18.000 metros cuadrados La compañía supervisa La actividad de campo De otros tres laboratorios En distintos lugares del mundo Un laboratorio geológico En Sudáfrica Donde se obtiene ámbar Y otros especímenes biológicos Una granja experimental En las montañas de Costa Rica Donde se cultivan Variedades exóticas de plantas Y unas instalaciones En Isla Nublar A 200 kilómetros Al oeste de Costa Rica Helado Olivine Había escrito No hay B Mentirosos Está realmente obsesionado Con ese enclave B Observó Harvey Desde luego Comino Thorne Y piensa que está En alguna isla Aproximándose al tablero Thorne examinó Las imágenes del satélite Advirtió que Pese estar impresas En colores falsos Y distintos grados de ampliación Aparentemente Todas correspondían A la misma área geográfica Una costa rocosa Y varias islas mar dentro En el litoral Se veía una playa Y una densa selva Podía ser Costa Rica Pero era imposible Saberlo con certeza En realidad había Al menos una docena De lugares semejantes En todo el mundo Por teléfono Dijo que estaba En una isla Señaló Kelly Sí Dijo Thorne Con un gesto de impotencia Pero eso no nos sirve De gran ayuda Ahí debe de haber Unas veinte islas o más Thorne reparó En un memorándum Situado en la parte baja Del tablero En clave B Todos los departamentos De Espacio Vertencia sobre Necesidad de evitar La divulgación Y ahí se cortaba El mensaje Después Había otras letras Otros párrafos En los cuales Estaban subrayados El señor Hammond Desea recordar A todos Un estrategia De mercado A largo plazo En cuanto a las instalaciones Recreativas propuestas Por razones comerciales La tecnología Del PJ No debe revelarse Difundirse Darse a conocer En toda su complejidad El señor Hammond Desea recordar A todos los departamentos Que el centro de producción No se incluirá En ningún caso Entre los temas Asuntos Tratados En informes De prensa Y también discusiones El centro de producción Fabricación Puede Espacio Referencia alguna A la localización De la isla de Isla S Solo en referencia Internas Tringir De prensa Las instrucciones generales Qué raro con esto Comentó Thorne ¿Te dice algo? Arby se acercó Y observó El memorándum Pensativamente ¿Les ves algún sentido A todas esas letras Que faltan Y esos signos? Preguntó Thorne Sí Respondió Arby Chasqueó los dedos Y se dirigió Al escritorio de Levine Descubrió la computadora Y dijo Lo suponía Contra lo que Thorne Habría imaginado No se trataba De un equipo moderno Era una voluminosa Computadora Con varios años De antigüedad Y tenía la superficie Bastante rayada Una banda negra Estampada en la caja Incluía un rótulo Que rezaba Design ¿Qué es esto? Inquirió Thorne ¿Levine tiene una computadora De Ingen? Sí Contestó Arby Nos mandó a comprarla La semana pasada Estaban liquidando El equipo informático ¿Y los envió a ustedes? Sí A mí Y a Kelly Preferió no oír Él personalmente Sospecha que lo siguen Pero este es un sistema Catcam Y debe tener Cinco años Por lo menos Afirmó Thorne Los sistemas Catcam Eran utilizados Por arquitectos Diseñadores Gráficos E ingenieros Mecánicos ¿Para qué la quería Levine? No nos dijo Respondió Arby A la vez que accionaba El interruptor De encendido Pero ahora ya lo sé Así Ese memorándum Aclaró Arby Señalando hacia la pared Con la barbilla ¿Sabe por qué Ha salido así? Porque es un archivo Informático Recuperado Levine recuperó Los archivos De Ingen De esa computadora Como Arby explicó Todas las computadoras Vendidas por Ingen Aquel día Habían sido reformateadas Para eliminar Cualquier información Reservada De los discos Rígidos Pero los sistemas Catcam Eran una excepción Aquella clase De computadoras Contenían un software Especial instalado Por el fabricante Ese software Era introducido Específicamente En cada computadora Utilizando códigos Particulares Por esa razón Resultaba engorroso Reformatearlas Pues el software Habría tenido Que reinstalarse Después computadora Por computadora Y eso hubiera Implicado horas De trabajo Así que No lo hicieron Adivinó Thorne Exacto Afirmó Harvey ¿Cómo vas a...? Preguntó Thorne Un momento Lo interrumpió Harvey Y comenzó a teclear Rápidamente Muy bien Orph Ralentó Thorne Le advertía La actitud apremiante Que Harvey adoptaba Cuando se ponía Ante una computadora Parecía olvidar Su corta edad Y su habitual Timidez Desaparecía En el mundo Electrónico Se hallaba Sin duda A sus anchas Y era consciente De su propia Destreza Cualquier dato Que nos facilites Puede servirnos Agregó Por favor Doc Protestó Harvey Vaya allí Ayude a Kelly O haga lo que quiera Luego Se volvió Y siguió Tecleando 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 DO Cuidado Tecleando 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 Vaya allí Gracias. Gracias.